Seguimos Seguimos justamente donde lo dejamos Tenemos que escalar esta cascada ¿Cómo le hacemos? Por aquí he dejado la... Ahí está Con esta cosa podremos subir Pues yo no creo Como le hago para subir ¿Cómo podré subir ahí? ¿Cómo podré subir ahí? No había en Breath of the Wild Un traje de Sora Que me permitía Que me permitía subir cascadas O estoy mal Vamos a hablar con Sidon A ver que nos cuente sobre el rey Si no recuerdo mal Había un... Había un traje, ¿no? Que me permitía nadar Que me permitía nadar sobre las cascadas Creo que sí Hey, hey Hey Ling, ¿ya pudiste encontrar al príncipe... A la princesa Zelda? Ah, así que eso es lo que decía En el grabado que estaba en el... Que estaba investigando Hat El pez celeste Una gota formada por rocas flotantes Y el escudo del rey, ¿no? ¿Qué acertijo más misterioso? Ojalá pudiera ayudarte en algún modo El escudo del rey Quiero saber qué es el escudo del rey Lo siento, pero no estoy familiarizado con el término Estoy de acuerdo con Hat La mejor forma de proceder Es preguntar directamente a mi padre El rey de los Sora Salió a investigar el fango Pero ignoro cuándo volverá al palacio Te recomiendo ir a la sala de trono Que se encuentra en el corazón de la región Para ver si ya regresó Pero en la sala de trono solamente están los renacuajos Que me dan la pista sobre el... Sobre la... La sala secreta Pero... ¿Cómo subo? ¿Cómo subo por la cascada? Necesito hacer una escalera de algún tipo Porque la sala secreta está ahí Yo también quiero ir a la guardia secreta A la guardia secreta Si el chico está... Se encuentra detrás de la cascada Es lo mejor de todo Y además No puede estar muy lejos Se puede estar en el monte trono Y este palacio No hablen de eso Alguien podría oírnos No sé cómo hacerle No sé cómo hacerle ¿Cómo escala la cascada? Esto es para descansar Ah, no sé cómo hacerle para la cascada Que me hago una rampa con las... Con las tablas esas Para volar O cómo le puedo hacer ¿Cómo le puedo hacer? Primero vamos a cocinar Bueno ¿Ves? Porque con las lagartijas Me gasté mucha... Mucha comida Y vamos a cocinar Y vamos a... Pues eso Cocinamos un poquito ¿No? Recuperamos Recuperamos Y volvemos Lo único que se me ocurre Es hacer una... Un puente ¿Cuántas tengo? Tengo siete Si pongo una Una tras otra A una rampa ¿No? Y llegará desde la piedra Fuera de la cascada Llegará desde esa piedra de afuera Hasta la... No creo No creo que llegue Vamos de vuelta aquí Porque es más fácil bajar Que subir Dombar caballos salvajes Agáchate e intenta acercarte silenciosamente por detrás Y un caballo de tu presencia saldrá corriendo Muy bien Vamos para acá ¡Eh! Mira más lo que me encontré aquí ¡Ándale! Mira nada más Pillos ¿Eh? ¿Qué pillos? ¡Ah! Tenía entrada secreta ¡Hostia! El rey ¿Qué le pasó? Musun ¿Eh? ¿Quién anda ahí? Oh, pero si eres Link ¿Cuándo encontraste este lugar? ¿Qué estás tramando? Musun No Link se va a hacer una idea equivocada si le dices eso Dorfan Monarca Zora ¡Ay! Lo había tomado Scrinch ¿Cuánto tiempo, Link? Oh, aquí le tomamos Scrinch Creí que también habías Desaparecido al igual que la Princesa Zelda ¿Qué te trae a nuestra humilde región? ¡Anzuelos! Ignoraba que les hubiera ocurrido semejante Percance a ti y a la Princesa Zelda La Princesa Zelda no puede haber desaparecido súbitamente Es mentira Te lo estoy diciendo yo que lo vi con mis propios ojos Musun Yo mismo la vi con mis propios ojos después de que Aconteciera aquel extraño suceso en el castillo de Jaime Tranquilo, Musun La mirada de Link demuestra que no miente Sigue siendo un amigo de los Zora Seguro que hay una explicación razonable Link, me gustaría describirte nuestro encuentro con la Princesa Zelda También quisiera explicarte el motivo por el cual tuve que ocultarme aquí en el palacete de aguas claras Ocurrió justo después de que el castillo de Hyrule se elevara hacia el cielo Aparecieron las islas flotantes y cayeron el fango y las ruedas Musun y yo partimos con la intención de investigar lo sucedido Y fue entonces cuando la vimos La Princesa Zelda descendió desde los cielos acompañada por un monstruo de fango Aún no nos recuperábamos de la sorpresa cuando la Princesa sin previo aviso Lo soltó sobre nosotros ¿La Princesa le soltó el fango? Su Majestad luchó de forma admirable y logró derrotar al monstruo Mas el fango lo alcanzó durante la refriera Cuando quisimos darnos cuenta la Princesa Zelda había desaparecido Mas tenía que difundir la noticia de que la Princesa había perdido el juicio Y herido a nuestro rey causaría una conmoción Pero por esa razón su Majestad sabiamente decidió ocultarse de forma temporal en este palacete de aguas claras Tu recuento de los hechos situaba a la Princesa Zelda bajo el castillo de Hyrule Donde desapareció súbitamente Sin embargo nuestra historia la sitúa en los alrededores de la región donde ordenó a un monstruo atacarnos En una situación tan clara como las aguas más turbias Mas para nosotros los Zora una cosa es segura Todo nos ha venido caído del cielo y no en el buen sentido Esta catástrofe, el fango, el monstruo e incluso la Princesa Zelda La respuesta a todos estos unidos bien podría hallarse en las alturas Sidon le pidió a Hat un historiador experto en ruinas que investigase Me pregunto si habrá descubierto algo Sí, descubrimos algo El escudo del rey Así que ya hablaste con Hat Ese escudo del rey que se menciona en el grabado que restauraste debe ser una escama del rey de los Zoras He oído de ritos antiguos donde reciben ese nombre Aunque nadie vive ya Vive ya que recuerde su uso Mira, si mis escamas pueden serte de ayuda, aquí las tienes, llévatelas Oh, no es nada, no te preocupes Si necesitas más, no dudes en volver aquí por ellas Grande el rey Dorfán Escama del rey 5 Escama muy especial de los monarcas Que los monarcas Zora llevaron en el frente En la frente Su brillo varía según donde se me... Debo confesar algo Reconozco que la edad empieza a tener efecto en mí O ese monstruo no me habría sorprendido tan fácilmente Quizás sea el momento de plantearme Abdicar la corona en favor de mi hijo Siden Majestad Bueno, ya hablaremos de ello una vez se arregle el problema del fango Por ahora te ruego que informes a Siden De la situación y de nuestras sospechas Acerca de las escamas del rey Dile que no es necesario preocuparse por mí Y que haga lo que debo hacer Perdón, se había apagado el micrófono Celda bajó del cielo en compañía de un monstruo Así que es posible que la respuesta a todos los misterios esté allá El escudo tal, 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 tal Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué sucede? Le decías El escudo del rey ¿Me puedes dar más? Quiero días Da buenos a mis escamas ¿Tienes alguna duda? No, bueno, ya nos vamos Nos vamos Ahora hay que hablar con Siden ¿Para qué servirán las coronas? Las escamas del rey ¿Qué uso tendrán? Claro, o sea, me dijo ¿Quieres mis escamas? Pues si te ayudan Tenlas Pero No sé No sé qué hacer con las escamas Hey, Siden Buenas noticias Vas a ser rey ¿Ya pudiste encontrar a la princesa Celda? ¿Qué? ¿Cómo que un monstruo atacó a mi padre? ¿Y cómo que fue orden de la princesa Celda? No entiendo nada Pero ahora intentaré confiar en mi padre Y no preocuparme demasiado Le agradezco que me hayas avisado Así que la princesa Celda El monstruo y el fango Vinieron desde el cielo Parece que nuestro objetivo está ahí arriba También sabemos que el escudo del rey Que se mencionaba en el monumento de piedra Es una escama de mi padre Ahora solo nos queda saber ¿Qué son los peces celestes? Y las rocas flotantes que forman una gota Desde el pez celeste quizás Eso se refiere a algún lugar Estoy seguro de que si encontramos ese pez celeste Daremos con la gota Avísame si consigues más pistas Maravilloso Ya me quedé sin nada Pues hay que ir arriba entonces Pues vamos para arriba ¿Cómo subimos? El pez celeste El pez celeste Voy a ir allá Voy a ir al lago Que está todo sucio Quizás ahí encontremos algún pez ¿No? Lleno de fango Si lo ayudamos Quizás él sea el pez celeste Aunque también El Sidon dijo Que puede que sea un lugar Así que ¿Cuál podrá ser el pez celeste? Esta es la tercera parte De los horas O sea Hay para mucho Para mucho contenido Que ha venido aquí El pez celeste Aquí no era donde había enfrentado A un elefante O algo así Me parece recordar Vamos a ver Vamos a ver dónde nos lleva esto No me llevará hasta arriba No No creo ¿No? No 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 llega No No llega ¿De aquí ¿De aquí para dónde voy? ¿De aquí para dónde voy? ¿Será que esta roca Si me llevará hasta arriba ¿Será? ¿Será? No creo Sigue siendo muy arriba Sigue siendo muy arriba Bueno pues básicamente Todas las lagartijas Todas las lagartijas que había matado Pues ahora están de nuevo Claro porque si me disparo por el Por el No Este es el esférico Encontramos el pez celeste Lo encontramos Ya lo encontramos Hay que ir al pez celeste Está en la parte de Ahí está Hay que subir al pez celeste Hay que ubicarlo en el cielo Que está hacia allá Es ese Tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser ese ¿Y cómo subo ahí? Debe ser ese sí o sí Con el dirigible Con el dirigible Listo Esto no sé ni qué es Pero ahí está Ah claro La antorcha ¿Y cómo le ¿Y cómo le prendo fuego? 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 Con el No puedo agarrar fuego Cocinemos 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 algo Ya que estamos Se desaparece Y entonces Sobotamos unas de estas Colocamos Y colocamos unas de Estas Colocamos Listo Luego con la antorcha Juego Me sirve Me sirve Me sirve Si hasta tiene cara de pez Y todo Claro ¿Y ahora cómo le hago Para ir para allá? O sea Que me eleve lo suficiente Como para saltar Y ir planeando Ahí está El pez celeste Supongo que habrá que limpiarlo Creo que es suficiente Isla de las escamas danzantes ¿Y qué hago? ¿Aquí la limpio? ¿Limpio todo esto? No sé No sé No sé si esto sea correcto No creo que tenga que limpiarla Toda 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 No, escúchame, esto es mucho ¿Y estos de aquí qué son? Casi me caigo Dan pelecha así ya Claro, es que esto está aventando agua con fango Si logro limpiar ¿Pero cómo es que esto tiene agua? ¿Cómo es que este sitio tiene agua? ¿Y justo debajo de aquí qué hay? ¿Y esas piedras no las puedo mover o sí? No No me deja A ver, ¿y aquí qué hay? Esto se ve un poquito importante Pues no Pues no, no era Camilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues ya no sé qué hacer Bien, pues yo estoy bien también Ando tratando de descubrir qué hacer Pero la verdad es que no No hay un Ha crecido bastante tu personaje Es un poquito Ahora podemos decir que sabemos cosas Ahora podemos decir que el personaje sabe cosas Pero claro, tenía que Tenía que investigar Lo de las escamas del ¿Cómo es? No, el escudo del rey Que ya lo sabemos Son las escamas del rey Zora Y El monumento ese hablaba sobre Un pez celeste Y esto tiene forma de pez Estoy jugándote así con un ojo en el directo Debo de Debe de haber alguna forma De entrar dentro de este De este pez Debo seguramente Quitando alguna de estas De estos fangos Hay algún huequecito Por donde me pueda Por donde pueda entrar Y Y limpiar el agua Que escupe este pez De alguna forma Las cajas me dieron flechas Pero es que la verdad Ya no Una gota Encontramos una gota Encontramos una gota Y el otro lado ¿Será alguna dirección? La gota Me estará diciendo Que vaya hacia allá Apuntaba hacia allá Apuntaba hacia allá Pero claro Aquí ya no sé qué Apuntaba aquí este lago Específicamente allá Específicamente ahí Vamos 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 Eso es Pero claro La gota decía algo aquí Ya estoy aquí Ya estoy aquí ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a ver si el príncipe San Chadan o como se llame Nos cuenta algo Eh pero ¿Te transporta o qué? Vamos a ver si nos cuentan algo Algo nuevo Con la foto Con la foto que tomamos De la gota de agua A ver si repasando las pistas Podemos descubrir algo También después vamos a hablar Con el Con ¿Cómo se llamaba? Hat Y el rey ya no creo que Ya no O sea Con el rey ya tenemos Sus escamas Así que ya no creo Necesitar nada A ver ¿Qué pistas me puedes contar? Ya sabemos Que el escudo del rey Mencionaba en el monumento Es una escama de mi padre Ahora solo nos queda saber ¿Qué son el pez celestial Y las rocas flotantes Con forma de gota? Encontré el pez celestial Y encontré Las rocas flotantes Con forma de gota Los tengo Desde el pez celestial Quizás se refiere a algún lugar Daremos con la gota Avísame si consigues más pistas Claro Pero ¿Y si hablamos con Hat En el lago Toto? A ver A ver si repasando el Repasando el El monumento ese Que encontramos El mural Era allá Creo Es allá ¿No? Sí A ver si repasando el mural Hasta respawneó El murciélago Es sujetando A la lagartija Yo creo que esta vez Voy a pasar De las lagartijas No necesitamos matarlas No conseguimos un nivel Solamente gasto mis armas Y comida Así que Yo paso Yo paso de ellas Vamos directamente A la gota Y ya está Ay No puede ser Uy Ay Bueno Me ayudó De hecho Me ayudó Me empujó Hacia arriba Pues la broma Es para ti Lagartija Ahí está El monumento He visto Algunos videos Donde Arman Un Guardián Con las piezas Que encuentra Link Un guardián Yo he visto Que se arman Un tanque Con las cosas Esas de madera Y las llantas Y tal Se arman Un tanque Que dispara Relámpagos Y fuego Por todos lados A ver Explícame otra vez La cosa esa Ah Link Descubriste algo ¿Cómo? Que el escudo del rey En realidad Es una escama Del monarca ¿Cómo? Ya sé Gundam win Un robot Un mecha Ja 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 Ya sé Lo que hay que hacer Por fin Comenzamos mejor Este mensaje Esta Hay que subir A un pez celestial Y lanzar la escama Del rey De modo que Atraviese las rocas Flotantes De forma Si Si Pero todavía No sabemos Que son las rocas Flotantes Yo ya sé Ya sé que es No te preocupes Ya sé que es Lo tenemos Ya está Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Ciertamente Ya cállate Déjame Ya lo tengo Ya sé que hacer Ahora sí Vamos Vamos Directos Vamos fijos Muy bien Ya lo tenemos Está todo hecho Veamos Ojalá Ojalá Vuelva a aparecer El dirigible Este que me encontré Por acá Estaba En esta Dirección Sí Acá Sí Verdad Sí Allá está el pez Y por ahí Me encontré El El dirigible Este Sí Ahí está Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Todo está Perfecto Hola Cámara No Hacemos Esto Así Hacemos Esto Así Nos tenemos Uno de Estos Lo acoplamos Lo acoplamos Sujetamos Esto Ahí Y Finalmente Una de Estas Así Así Y ahora Con la Espada Ven aquí No te vayas Sin mí No pasa nada Lo tenemos Solucionado Ahora sí Nos fuimos No sé No sé para qué Es esa cosa Porque no la puedo Encender Pero ya está Nos fuimos Esperamos Tranquilamente Y ya lo tenemos Bueno ya casi Hay que Hay que elevarnos Un poquito más Elevarnos Y yo creo que aquí está bien Un poquito más Y lo tenemos Esta cosa se cae ¿Verdad? Venga Está todo sucio Otra vez Desagradable Fango Lo tenemos Tenemos La gota Tenemos El arco Y tenemos Las escamas Del Del rey Ajá Mira nada más Nada de locos Pista hacia el cielo Misión actualizada Pero de verdad Creen que voy a ir Con Siona Para decirle Que ahora hay un Pilar verde Saliendo del Lago Fangoso Yo voy Directo al pilar Voy a mutear Un momento Un micrófono Gracias Gracias Ya está Creo que ya no se escucha Sí Creo que ya no se escucha Qué pesados De verdad Ey ¿Quién me tiró eso? Hijo de la Pero no me vientes Piedras Ya no tenemos Con qué Ay no llegué Qué lástima ¿Puedes dejarme en paz Tú? Claro Ahora no te asomas No Toma Creo que ahora sí Llego Muy bien Súbete 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 ¿Y qué va a pasar ahí? Me va a disparar Hacia el cielo ¿Cómo va a estar el asunto? No Me ahogué La luz verde Supongo que sí Que tengo que ir Con Sidon ¿No? La vez que llegué A la luz Se sabe Y no pasó nada Vamos a ver Qué tiene para decir Quizás tenga que planear Por encima O Construir algo alrededor O algo Sido Sido ¿No está Está bronceado? ¿Sí o no? ¿Qué le pasa? Ah, no Ah, ya está Pensé que se había bronceado Ella me le hicieron un Netflix Al pobre No, aquí está Jonah ¿Y qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Vine a hablar contigo Verás Siempre he pensado que Ah Eres tú Link Link ¿Qué sucede? ¿Encontraste algo? Sí, ahora hay un enorme Pilar verde En tu lago ¿Cómo que apareció Un pilar de luz Después de resolver Después de que resolviste El acertijo? Eso quiere decir Que la inscripción Del monumento Estaba en lo cierto Y aquí Y que hay Y que ahí Podremos Abrir el camino Hacia el cielo ¿No? Espléndido Link Es una estupenda noticia No me está dando hambre Oye Sidon Creo que deberías Acompañarlo A investigar Ese pilar de luz Ya sé Qué es lo que Le va a decir Ya sé Qué es lo que Le iba a decir Verás Siempre he pensado Que te convendría Que te convendría Confiar plenamente En tu instinto Y actuar En consecuencia Si Link Y tú Aún Aúnan sus fuerzas Estoy segura De que podremos Superar esta amenaza Cue que tengas razón Pero ¿Qué pasa? ¿Qué te hace dudar? Es que Like fangoso Ya lo saben chicos No olviden dejar Su like fangoso Suscribirse Y activar La campanita De notificación Será el que atacó Mi padre Sidon Nosotros nos encargaramos De limpiar el agua Mientras ustedes Lo derrotan juntos Les debo una Link Por favor Lucha a mi lado Está usando fango Para protegerse Es un oponente peligroso Busca una oportunidad Y avísame Puede usar mi poder Para envolverte En una burbuja de agua Que te protegerá De un ataque enemigo Además al blandir tu arma También podrás lanzar agua Estupendo Cuando Sidon activa su poder Crea una burbuja Que te envuelve Y bloquea El primer ataque enemigo Al blandir un arma El agua Embuirá Un ataque a distancia Lo tenemos Pero no con la Pero con la trocha No ¿Cómo? Un golpe Están locos Están locos Un golpe Están locos Otra vez Me tengo que tragar Toda la historia De la conversación Esa Me la voy a brincar Si puedo La voy a brincar Bueno buenas Venga Venga ya Venga ya El fango El fango Si 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 Cada vez que me mate Voy a tener que estar Atragándome esta conversación No la puedo saltar También lo pudieron haber hecho Como en cinemática Y que te la pudieras brincar Un like Un like Fangoso Si que si Que si Vamos Que si 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 Ya déjame Tener cuidado Y entonces Que me puedes Proteger por favor O que O te hago Te hago una carne asada O Te quieres un pastel O como lo hacemos Para que me protejas Con tu Con el agua Donde esta El El bulbo de agua Toma Toma Pero por favor Ponme la La condenada Burbuja Es que me mata de un golpe Ni siquiera me han dicho Donde gastar las esferas esas luminosas O si Será que voy al templo del tiempo Gasto las esferas Junto corazones Para que perdí o aguantar un golpe Y luego vuelvo aquí Yo creo que eso es lo que va a proceder Porque tengo, ¿cuántas tengo? Tengo siete ¿Y cuántas me pedía? Creo que me pedía cuatro, ¿no? O sea, me falta un santuario más Para tener otro corazón extra Pero o sea, voy a tener que estar viniendo aquí Al templo del tiempo A hacer la ofrenda a la estatua Cada vez que quiera gastar Los orbes luminosos En el Bredor de Wall Creo que estaban esas estatuas repartidas Por todo el mundo No tengo tiempo para ti Perdón, se me ha olvidado como era Porque claro, tengo que estar resolviendo este puzzle Cada vez que quiera venir aquí No me parece a mí No me parece a mí, ¿eh? O sea, tener que estar haciendo esto cada vez No lo veo yo, ¿eh? Más corazones Y uno más Ahora Antes de volver con el Zora Voy a ir al rancho Ah, mira, ahí está mi caballo Voy a ir a un rancho Y voy a descansar O sea, voy a pagar las rupias Para dormir en la mejor cama de estas Y despertar con más corazones Y así sí Así de perdido Mínimo voy a aguantar un golpe Eso hacia el Zora Y así mínimo aguantamos un golpe A ver, oiga Ven para acá Necesito descansar Estoy muy cansado Es que resolver cosas No, no, no Qué cansancio Exclusivo, tal Muy bien Siete puntos Sí Venga ¿Cómo? Tengo que tener siete puntos Nah, estás loco, ¿eh? Lo siento, pero la cámara Es un servicio especial Exclusivo para miembros selectos Cuando hayas acumulado siete puntos Hijo de la... ¡No, no, 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 no! Sin cupón Cama normal Si lo usas no recibirás puntos No, mejor no lo uso Debes llevar interrumpias Hasta la mañana Hay que juntar puntos ¿Cuántos puntos tengo ya? Un punto ¿Cuántos tengo? Tengo que hacer esto cuantas veces ¿Cuántos puntos tengo? Cuatro Escúchame Está loco este Está loco Nah, está loco Tengo que repetir ese proceso ¿Cuántas veces? O sea, ¿cuántas rupias me va a costar Tener siete puntos? A ver, que lo puedo hacer en un momento Pero mejor O sea Uf, es que Uf Pero ya digo yo En este directo Paso del... Mato a ese bicho ¿Cómo las... Voy a atacar A ver O es que también Vaya armas de... Muy feas tenemos Vaya armas que tenemos A ver, venga La tercera es la vencida Tengo un corazón extra Que sí, que sí, que sí Y deberían de poder... Es que de verdad Y se le suelta una flecha de agua Y después le suelta una bomba Que sí, que sí, que sí Protéjame Toma Y ahora Te comes una bomba Toma Ah, que no le hice nada Ey, 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 ey Protéjeme, protéjeme, protéjeme No puede ser Eh, ey, 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 이런 distancias Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Que sí, que sí No puedo ser Mm, fellas No puedo ser Creo que primero tengo que hacer otras cosas antes de venir aquí, ¿eh? O sea, creo que este no era el primero que tiene que hacer. Pero claro, si ataco, la burbuja se quita, ¿no? ¿Y si lo ataco con una escama del rey? ¿Y qué pasará si lo guardo aquí en mitad del combate? Reapareceré en... Claro, aquí guardamos. Ah, no me deja. ¡Qué listos! ¡Toma! ¡Protéjeme, protéjeme, protéjeme! ¡Protéjeme, protéjeme! ¡Protéjeme, protéjeme, protéjeme! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eso, eso! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Protéjeme, protéjeme, protéjeme! Te voy a disparar una maldita escama del rey. A ver qué te... A ver qué te parece eso. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy va! Me protegió, me protegió bien, bien, bien. ¡No tengo flechas! ¡Dame flechas! ¡Mierda! ¡Pos la aviento la espada! ¿Qué? Venga. Le aguentamos de nuevo la espada. ¡Toma! Cambiamos de arma. ¡Ponme, ponme, ponme, ponme escudo! ¡Ponme, ponme, ponme, ponme! ¡Toma! ¿No salió? ¡Ponme, ponme, 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 ponme! ¡Ponme, ponme, ponme escudo, ponme escudo! ¡No me da, no me da, no me da, no me da! ¡Toma! ¡Giro con la lanza! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Protégeme, protégeme, protégeme! ¡Protégeme, protégeme, protégeme, protégeme! ¡Bien! ¡No me da, no me da, no me da, no me da, no me da! ¡Uy, va! ¡Vamos, vamos, protégeme, protégeme, protégeme! ¡¿Dónde estás?! ¡Ey, Zidane! ¡Ah, se lo había tragado! ¡A que se lo había tragado! ¡Uy, va! ¡Zidane, Zidane, Zidane! ¡Toma! ¡Es nuestro, Zidane, es nuestro, es nuestro! ¡Bien! ¡Condenado, bicho! ¡Lo lograste, Link! ¡Lo logramos, camarada, Zidane! ¡Muy bien! ¡Lo llamaba Zidane todo el día! ¡Todo el rato, perdón! ¡Zidane, muy bien, lo logramos! ¿Y ustedes están bien? ¡Ah, que van a estar cansados! ¡Eh, mira, no se vayan a cansar, eh! ¡Tranquilos! Menos mal, si te hubiera pasado algo, Jonah jamás me habría podido perdonar, jamás me lo había perdonado. En cualquier caso, deberían regresar al palacio. Podría aparecer otro monstruo en cualquier momento. Pero si no recuerdas lo que nos contó Link, creo que debes investigar el pilar de luz que surgió en tal. Podría subir, descubrir el origen del fango o el paradero de la princesa Zelda. Así que ve con él y deja que nosotras nos encarguemos de este lugar. Claro que quiero irme con él, pero no puedo abandonarlas con tanto peligro. Pero si estaba diciendo... Decidido a confiarnos esta tarea, tranquilo, no nos pasará nada. Pero... Venga, ya ahora acabamos de derrotar a un bicho de estos y ahora esto ya se convirtió en una telenovela. Agradezco que te preocupes por nuestra seguridad, en serio. Pero eres el príncipe de los horas y estás destinado a guiar a los habitantes de la región algún día. Estás dejando que el miedo te paralice, pero necesitas liberarte de tus ataduras y seguir avanzando sin temor. ¡Ya basta! Antes no eras así, antes eras chévere, ¿eh, Sidon? Yo me encargaré de este lugar. Solo necesitas seguir a tu corazón, Sidon, deja que te guíe hacia adelante y no mires atrás. Como has hecho siempre. Si tal como soy yo... No te preocupes, te prometo que seguiré aquí cuando vuelvas. Ya veo, tienes razón. Me estaba dejando vencer por el miedo a perder... Nuevamente alguien importante para mí. ¡Venga, ya agarro fuerzas! ¿Quién sabe de dónde, pero ya agarro fuerzas. Tienes toda razón, Jonah. Debo confiar en mí. Te dejaré el cargo a todo. Oye, Link, vamos al pilar de luz. Te espero allí. ¿Vamos al pilar de luz? Parece que Sidon dejó a un lado las dudas y volvió a la normalidad. Todavía sigue sintiéndose culpable por no haber podido proteger a su querida hermana. Hasta ahora se... Pero ahora por fin confía en mí de verdad. ¿Y el cofre qué? Mandoble real. Ahora vamos a ver qué es el pilar. A ver, tenía su complejidad el bicho ese, ¿eh? Estaba... Estaba difícil. Estaba complicado. Pero se logró. Se logró. Ahora aquí nos vamos al pilar. Supongo que el pilar ascenderemos. Y hasta ahí dejaré el directo. Dice que está allá abajo, Sidon. Sí. Eso es. Así es, Sidon. Sí es. El dragón ahí aflutando al... Volando al fondo se quedó congelado. Ahí estará lo que necesitamos para saber... Cómo subir al cielo. ¿Qué pasa? Tienes un aspecto... Un... Verde. ¿Qué fue eso? Bueno, ahora tenemos... Tenemos problemas más urgentes. ¿De dónde crees que viene esa luz? ¿Dónde lo hago? De la flecha impactada, supongo. A ver. Va a crear un remolino. Si nada, rápido el Zora este, ¿eh? Es lo que sospechamos. Hay que haber una entrada en el fondo. Y abriré camino. ¡Sampuña feliz! Pues vamos. Vamos. Bueno, esto parece que va... Que tiene lo suyo. Estamos en el subterráneo. Y hasta aquí voy a dejar el directo de hoy. Así que mañana seguimos explorando este sitio. Así que pues nada. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado. Les recuerdo que estoy en Twitch. De lunes a jueves. En directo. Les dejaré el link abajo en la descripción. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar su like. Suscribirse y activar la campanita de notificación. Sin más que agregar, nos vemos hasta el próximo video. O directo. Hasta la otra. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.